Así se ven realmente las cosas bajo el microscopio. La lengua nos ayuda a percibir sabores y disfrutar la comida. Pero si alguna vez besaste a alguien con lengua, esto es lo que realmente besaste. Si te gustan las mariposas, a partir de hoy te van a dejar de gustar. Se ven absolutamente repugnantes. Las orugas no dan miedo a simple vista, pero con el microscopio parecen salidas de tu peor pesadilla. Las pestañas a simple vista no tienen nada de malo, pero tus pestañas tienen criaturas diminutas que se entierran en tu piel junto a ellas.